Revista coleccionable El Doctor en Casa de Junio, número 109, con un especial sobre cómo cuidar los dientes de los niños y todo sobre el vitíligo. Además, tres recetas saludables, rejuvenecimiento facial sin cirugías, cómo se limpian los implantes dentales, el estrés y el corazón, prevenir infecciones por neumococo, embarazadas y el VIH, alergias y vacunas, salud mental en el embarazo, calidad de vida en el climaterio y la menopausia, alimentación y hábitos saludables para prevenir el cáncer, la alimentación en invierno, consejos para aplanar el abdomen después del parto, acoso escolar, bullying cero, vida en pareja, los celos y muchos consejos sobre bienestar y estilos de vida, Life Coaching, salud mental y todos los consejos médicos del programa El Doctor en Casa TV. Y mucho, mucho más. El Doctor en Casa, completa tu colección. Descarga la revista digital para tener en tu compu o celular desde nuestra web www.eldoctorencasa.com.py